Nos encontramos en la oficina senatorial donde se está llevando con éxito el programa de apoyo a las personas que han solicitado su pensión laboral. En esa parte nos encontramos con el licenciado Francisco Ramos, quien el día de hoy tiene excelentes noticias en torno a este tema. Buenos días, Francisco. Buenos días, Raizai, gracias por darnos la oportunidad y por siempre estar siguiendo los trabajos de la oficina de la senadora en la romana. Hoy es un día en que yo me siento muy contento porque hace alrededor de cuatro o cinco meses empezamos un programa social en la oficina de la senadora de la romana, dándole apoyo a una solicitud que ella había hecho, nos había hecho para que pudiéramos agilizar y traer a la romana la mayor cantidad de pensiones que se pudieran sacar, ya que la romana siempre ha sido pionera en lo que obreros. En los años del 70 al 90 en la romana había errores de 65 mil obreros solamente en la zona franca. Hoy en día, todas esas personas están calificando para una pensión, debido a los grandes problemas que se suscitan en viajes a Santo Domingo, agilizarlo, seguirlo. La senadora tomó la tomamos la decisión de que había que ayudarlo, había que darle seguimiento, había que orientarlo. Este programa, a través de cada mes, trae aquí un listado con más de 50 personas ya aprobado con suspensión, le damos seguimiento, lo llevamos a finanzas y no soltamos a esa persona hasta que no está cobrando. En el día de hoy nos sentimos muy contentos porque tenemos un listado con 70 personas ya que su expediente está en finanzas, vamos a anunciárselo para que el día de hoy lo llevemos a finanzas, a juramentarlo, para que empiecen a cobrar suspensión y diciéndole a los que no salieron que ninguno de ellos se va a quedar sin suspensión porque una de las preocupaciones de la senadora es que toda la persona mayor de 60 años y madre soltera e indigente, aunque no hayan cotizado, no se van a quedar sin suspensión. El presidente tiene eso como un sentido y vamos a la emoción reina. Así que en la romana, en la provincia de la romana, la senadora ha desarrollado un programa que ojalá ese programa se desarrolle en todo el país y vamos a, no en la totalidad, pero vamos a darle un buen golpe a la pobreza de este país, vamos a ayudar y a contribuir a que los envejecientes tengan una mejor vida. Muchas gracias. Bueno, luego de esas emotivas informaciones, de verdad que nos sentimos sumamente contentos, pero vamos a escuchar algunas impresiones de los beneficiados que podrían ser en el día de hoy. ¿Cómo usted se llama? Rómulo Castillo. Rómulo, ¿qué tiempo tiene usted tramitando su pensión? Bueno, yo tengo como cinco años y pico. ¿Y qué sentiría usted si en el día de hoy le dicen que su nombre aparece en la lista? Oh, pero me siento muy contento y muy feliz porque yo tengo más de cinco años bregando con mi pensión y todavía no he servido ninguna, pero si hoy me sale mi solicitud, yo me siento completamente contento. Claro que si nosotras también. ¿Cuál es su nombre? Alcén y Mercedes. ¿Qué tiempo tiene tramitando su pensión? Desde 2001. Desde 2001, wow, cuántos años. ¿Y cómo se siente en el día de hoy con esa noticia que acaba de dar Francisco? Demasiado contento, agradecido. Qué bueno, de verdad que si usted caballero, ¿cómo se llama? Mateo Jiménez. ¿Cómo se siente usted con esta noticia? Bueno, yo me siento muy feliz dándole gracias a Dios, primero a Dios y después a ustedes que están viendo por la masa poseída. Claro, la senadora quiere que usted nos pasen dando trabajo. ¿Qué tiempo tiene usted solicitando su pensión? Yo tengo 13 años, solicité por invalidez y a los 10 años me dijeron que caducaba, que ya tenía que volver y solicitarla por edad. Y tengo 3 años haberla solicitado por edad. Y no puedo ir a la capital porque recursos no los tengo. Y no le estoy cobrando y no puedo trabajar. Bien, felicidades. Por aquí vamos a ver, para tener que ir a esta dama. ¿Cuándo se llama usted, señora? Matilde Medina Noñez. Matilde, ¿qué tiempo tenía tramitando su pensión? Con 4 años. ¿Y cómo se siente con esta noticia? Bien, bien, feliz y agradecida porque sé que me están haciendo la diligencia. Aún me dijeron que no me salía nada, pero creo que el abogado ahora sí me va a ayudar. ¡Qué bueno! Bueno, muchísimas felicidades. Así tenemos cientos, ¿verdad que sí? ¿Se sienten felices todos? Así es, me imagino que todos pasan de 5 años, 4 años solicitando la pensión. Excelente trabajo, Francisco, que se está haciendo. Estas son las acciones de nuestra senadora, Amarili Santana. Amarili Santana. Asihan. Un's. 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 Gracias.